Nos encontramos en Sierra Nevada, en la Hoya de la Mora, hoy vamos a hacer una rutita en bici y a ver hasta donde llegamos en bici vamos a intentar subir al Mulacen. La Hoya de la Mora 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 Lo que cuesta llegar hasta aquí, telita. Las bicis, René y el Mulacen. Vaya que vamos, el manto del destino. La Hoya de la Mora La Hoya de la Mora La Hoya de la Mora Chao, hasta luego, gracias. Nos toca ahora la vuelta, bajar caminando, coger las bicis y tirar para allá atrás, y luego bajar desde el veleta que eso va a molar. Va a molar mucho. La Hoya de la Mora 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 La Hoya de la Mora